Esto que estáis viendo es el generador de arte con inteligencia artificial, ¿vale? Este es el nombre que estáis viendo en la pantalla y voy a dejar el enlace en la descripción para que, bueno, podáis utilizar lo que es esta inteligencia artificial, ¿vale? Yo he estado utilizando esto para hacer las imágenes que, como veis, bueno, este de aquí lo ha generado con una imagen de lona. Le di una foto y la inteligencia artificial así ha interpretado, pues, cómo sería lona con este diseño, ¿vale? Es decir, una cosa, creo que, bueno, este de aquí creo que es el más parecido, ¿vale? Y, bueno, tendríamos por otra parte estos, ya os digo, o sea, son diferentes estilos los que he estado probando, como por ejemplo, Flat Comic, Clown y alguno de estos también, ¿vale? Y, bueno, también he estado utilizando esto para hacer, pues, también ilustraciones de Alastor, ¿vale? De la serie de Halvin Hotel y, como veis, estos son un poco los diseños que ha estado haciendo la inteligencia artificial y, bueno, no sé cuál os gustará más de todos estos, pues, no lo sé, la verdad. Me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Pero no acaba aquí el vídeo, ¿vale? Vamos a continuar, como ya os digo, o sea, este supuestamente es, como ha visto la inteligencia artificial, la imagen de Alastor que estáis viendo aquí, ¿vale? Y creo que, bueno, de los más parecidos, este de aquí sería, ¿no? O sea, a lo que sería Alastor y este de aquí me gusta bastante como ha quedado, ¿sabéis? Este, y, bueno, pues, luego tendríamos a Moxie y a Millie, ¿vale? Que estos son, bueno, de esta imagen, ¿vale? Pues, bueno, la inteligencia artificial, como estáis viendo, pues, ha sacado estas ilustraciones. Bueno, este sería el resultado. Aquí sí que he de decir una cosa que hay muchos que me gustan como ha quedado, por ejemplo, este de aquí, este, este está también bien. O sea, Millie y Moxie, la verdad es que han quedado muy bien los dos. Y luego ya tendríamos, también quiero mostraros esto porque, bueno, este es un, bueno, esto lo ha hecho con una imagen mía, ¿vale? Que, bueno, una foto que le pasé y, bueno, hizo distintos diseños también, ¿vale? Pues, bueno, lo que os iba a comentar, esto sí que realmente aquí es, bueno, no ha sacado del todo el concepto de la imagen. Es decir, también es verdad, la primera que le dimos, o sea, es como que la inteligencia artificial, igual los primeros bocetos, pues, no terminan, no terminan muy bien de encajar. Sobre todo, si no recuerdo mal, ¿vale? Este de aquí lo saqué de lo que es la inteligencia artificial para hacer un retrato de fotografía, ¿vale? Como veis, queda, no queda muy allá este de aquí, pero estos sí que están mejores hechos, sobre todo, bueno, este de aquí también mola bastante. El que está a la derecha es Moxie y Millie está a la izquierda, ¿vale? Pues, bueno, como estáis viendo, estos son algunos de los diseños que hicieron. También he hecho pruebas con mí mismo, ¿vale? Con una imagen que le he dado, pero es que aparte también, también le podéis poner una descripción. Si no queréis acompañarlo de una imagen, también en descripción y tal, pues lo podéis decirle lo que queréis que ilustre y la inteligencia artificial lo hará, ¿vale? Pues, bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejaré un buen like. Comentarios, decirme cuál de todos estos os ha gustado más. Y suscribiros si no estáis suscritos, ¿vale? Activar esta campana para que os pueda avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Dicho esto, lo finalizamos aquí. Mandaros un saludo, espero que estéis muy bien. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!